El amarillo está maldito para los artistas Y ese color, sin embargo, es gloria bendita para los artistas Y aunque reciba el cambio, todo un calvario de decepciones El amarillo se pinta en la cara, amarillo son sus corazones Han dado su vida y su garganta, si bien no hagan falta, alcalde sus amores Rata, 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 bendito será los que llenan de esperanza Rata, 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 cada ritón, cada escalón de mi caranza Sin importarle que nunca vayan a ser campeones Han conseguido el respeto de toda campaña, porque son colores Por eso viva mi cari, viva los caritas, viva sus cojones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!